Abiro Abiro hola hola cómo están chicos espero que se encuentren bien como ven estamos puesto mandil de chef hoy le voy a enseñar a mi hermana a preparar pescado a la hoja ese nombre le hemos puesto nosotras pero cómo se llama eso en Ashénit? Akiparenzi, Shima Akiparenzi, Shima Akiparenzi bueno yo soy Edith yo soy Carmen y somos del distrito San Martín de Pangoa provincia de Satipo departamento Junín queremos darle una bienvenida al canal Spamelena bueno chicos si eres nueva o nueva que nos estás mirando te invitamos a que te suscribas al canal de Pamelena Oficial o seguirnos en la página de Facebook, TikTok, Instagram, Twitter y Youtube en Youtube nos encuentras Pamelena y en todas las redes sociales TikTok, Instagram, Facebook de página nos encuentras Pamelena Oficial con doble F bueno chicos sin más preámbulos vamos a presentar los ingredientes yo lo voy a nombrar en español y yo lo voy a nombrar en ashánica lo primero que vamos a necesitar es la hoja y en ashánica le decimos chipana o mantaripana en otras variantes pero los dos pueden usar en español obviamente todos conocen por hacer Juanes pero en este caso no hay que hacer Juanes sino pescado a la hoja que es la hoja de Bijao esto previamente lo hemos lavado esto es esencial en todas las comidas que es la sal y luego tenemos chipana en español se le dice ají y en este caso estamos usando ají de lima puedes usar otro tipo de ají tenemos ají redonditos ají chiquititos ají monitos cualquiera es válido y luego tenemos ají y luego tenemos ají en ashánica ají como se puede apreciar el ajo se le dice más o menos castellanizado entonces el ajo lo hemos rayado bastante porque vamos a necesitar depende de la cantidad del pescado y el tamaño del pescado para sazonar para sazonarlo cuando salga el pescado necesitamos esto en ashánica lo decimos culantro en español se le dice culantro esto ha sido picado para luego poner cuando ya esté listo el pescado a la hoja pero quiero a la cebolla obviamente todos conocemos la cebolla esto se le ha picado en cuadraditos depende de la porción jaja jajajaja habitación que bueno luego viene xima xima en ashánica xima eri xima tú hay que llorar pues el jetari hay que llorar jureli eri pasini peschimaitas eri aeste paita que eri tina A esto obviamente se le llama pescado en español, pero cualquier pescado lo pueden usar, no importa el tipo. Así es. Pero en nuestro caso estamos usando el pescado lisa, el cual lo hemos cortado en la mitad porque era muy grande, como pueden ver, este pescado y nuestra olla es muy pequeña. Ajá. Y le hemos hecho aquí huequitos para que lo introduzcamos y tenga sabor esos ingredientes que vamos a combinar más adelante. Lo vamos a meter aquí y va a tener buen sabor. Esto es una pita para poder amarrar la hoja de bíjado que va a ser envuelto el pescado. Puede ser cualquier pita, en nuestro caso le tenemos esto, pero puede ser cualquiera. Esto en español obviamente que la mayoría conocemos que es la yuca. Esto se le ha pelado, lavado y se le ha cortado en estos tamaños más o menos para que sea un coche rápido. Y también se le ha sacado la raíz. Sí, nos sacamos la raíz para que cuando ya comemos la agarramos y comemos. Ya no hay sacada la raíz, nada. Y también tiene una posición que debería estar, ¿no? Esta la yuca no puede ir nunca así. Creo que en varios videos lo he estado explicando. La yuca no puede ir así, sino arriba de lo que la has cortado. Tiene que ir así. Y después, la yuca no puede ir así. Y aquí, 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 la yuca no puede ir así. ¿Vale? Necesitamos un tazón o un pajo o algún bol, le dicen, para poder mezclar el condimento que vamos a echarle al pescado. Bueno chicos, ahora sí la preparación. Primero echamos la cebolla, la cebolla, la cebolla, a barrio. Y luego, le combinamos con el ajo. Vamos a combinar el aji. Ahora vamos a... tenemos la sal a medida nomás Ya está, ahora lo vamos a combinar ya Ya chicos, ya está combinado. Ahora sí vamos a sacar hojas ya. Mira, como son grandes el pescado, vamos a usar esto ya. Lo rompen así, mira. Les voy a enseñar uno, nomás voy a hacer yo y luego lo va a hacer mi hermana. Mira chicos, así, mira, así tienen que poner. Bien, esto es la trasera de la hoja y aquí es su frente de la hoja. Aquí lo ponen, ¿ya? Ya, vamos a ver, mira. Agarras el pescado y lo pones así. Así, ¿ya? Grande es el pescado, pero no. Y luego agarras. Y luego agarras pita, esta pita, lo amarras. Cortado, la pita. Para que no hace. Así, ¿ve? Así lo ponen. Así, ¿ve? Para que no entre la hoja, chicos, tienen que poner palito. Ahorita no tenemos palito, pero vamos a poner hojas. Así, mira. Así palito tienen que tener. Sí, miren. Para que no hay. Ahora sí, vamos a poner así. Así, ya está. Y ya está. Ahora llegó mi turno. Voy a hacer todo lo que explicó lo voy a poner en prisa. Necesitamos la hoja, que tiene que ser por la parte donde está más blanca, digo. Por este lado. Pero tengo que cortarlo porque es muy grande. Ya lo tengo cortado, entonces lo voy a hacer por la parte del blanco. Y voy a agarrar un pescado. Este pescadito, como era muy grande, ahora vamos a hacer lo que sí que es grandote. Lo agarramos y lo echamos. Y lo empezamos a meter a los huequitos. Luego envolvemos una parte de aquí, otra parte de aquí y adelante. Y ya estaría mi primer envoltura. ¿Cómo lo hacemos entrar ahora, chicos? Mira. Así vamos a tener que cruzarlo, ¿ya? Así van a venir los pescados. Vamos a echarle agua para que zancoche, ¿ya? Mira, así. Yucca. 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 Ya está. Chicos, como ya está todo, aquí está la yuca que está zancochándose aquí, la yucca. También le hemos echado agua, no lo vayan a poner aquí, los que no conocen. No lo vayan a poner sin agua porque tienen que poner el agua. Y aquí está el pescado, se está zancochando. Tienen que controlar 45 minutos o 50 minutos para que se haya zancochado todo, ¿ok? Bueno, chicos, vamos a esperar y luego vamos a probarlo. Bueno, chicos, es momento de probar y bajar las ollas. La yuca ya está. El pescado también está. El agua de la yuca ya lo sacamos. Ahora, chicos, vamos a servirnos para poder probarlo. Como son grandes, necesitamos un plato más grande, ¿no? Tendremos un plato más grande. Uf. A ver, voy a probar la yuca. A ver, el juguito. Eruco. del 1 al 10 lo pongo un 8 voy a probar la cabeza del 1 al 10 cuánto le pones del 1 al 10 le pongo un 8 bueno chicos ya terminamos de cocinar y ahora vamos a disfrutarlo espero que hayan aprendido a preparar pescado a la hoja bueno chicos nos despedimos no se olviden seguirnos en las redes sociales y nos despedimos con la frase soy ashianinka siempre seré ashianinka y no me avergüenzo de serlo y y y y y y